Iniciamos en Brasil, el vicepresidente electo Gerald Agmin anunció el inicio de la transición de poder al reunirse con el jefe del gabinete de Jair Bolsonaro en el Palacio Presidencial, esto en Brasilia. El también expresidente histórico del Partido de la Social Democracia en Brasil, de 69 años, fue designado por Luis Ignacio Lula da Silva como coordinador de la transición con la administración de Bolsonaro hasta su toma de posesión el primero de enero del 2023. La conversación fue bastante provechosa, muy objetiva, la transición ya comenzó. También le cuento que el ex primer ministro de Pakistán, Imran Khan, resultó herido de bala en un pie durante un mítin político tras perder el poder en abril por una moción de censura. Khan, que conserva amplio apoyo entre la población, encabeza desde hace días una larga marcha hacia la capital del país para pedir elecciones anticipadas. El presidente del país calificó el hecho de un odioso intento de asesinato.